Bienvenidos, bienvenidas a esta Open Class en la Universidad Internacional de La Rioja del Máster de Enseñanza de Español para Extranjeros. Pues esta tarde hemos querido aprovechar, hacer este encuentro, de forma tal que hemos querido compartir con vosotros lo que es la experiencia de nuestro profesor Oriol Miró, que gustosamente se ha brindado para explicar un poco cómo ha sido su experiencia cuando ha estado en sus estadías en las universidades de Corea. Y pensamos que era una buena oportunidad poder comunicarnos y encontrarnos en esta Open Class para conversar un poco de lo que ha sido su experiencia y que pudiera ser de interés para vosotros y con ello pues comenzar y seguir un poco lo que ha sido ya también el camino que hemos abierto de encontrarnos aquí en estas Open Classes. Ya tuvimos una primera clase en la que tuvimos la posibilidad de hablar de las experiencias, de cómo poder buscar trabajo de español para extranjeros en diferentes partes del mundo a través de qué webs pudiéramos también encontrar la información importante y pensamos pues que era de utilidad que Oriol pues hoy nos conversara con nosotros sobre su experiencia y pudiera dar algunas ideas a todos aquellos que estéis interesados en incursionar en esa parte del mundo. Pues bien, como la estrella del día es Oriol, le doy la palabra para que pueda entonces dar su opinión y todos sus comentarios sobre este aspecto del trabajo en el otro lado del mundo, en Oriente. Vale, pues bien, gracias por estar aquí. Muchas gracias Mireia, bueno, gracias a todos por asistir. Bien, bueno, me llamo Oriol Miró y hoy os voy a hablar de la enseñanza del español en Asia. Para que me conozcáis un poco os diré que soy doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona, soy profesor universitario acreditado por ANECA y examinador oficial DELE. Estuve trabajando tres años en Corea del Sur en dos universidades. Una, la Universidad Hankook de Estudios Extranjeros, UEDE, aquí podéis ver uno de los anuncios en los que participé. Y la prestigiosa Universidad de Corea, que es una de las tres más importantes del país y una de las cinco más reputadas de Asia. Actualmente soy profesor y director de TFM en el Máster de Enseñanza de Español como Lengua Extranjera de UNIR, que es un máster oficial y 100% online. En esta Open Class me voy a centrar en los casos de Corea del Sur, China y Japón, por, bueno, por tres razones muy simples. La primera es que capitalizan el 90% de las inscripciones al DELE, son las principales economías asiáticas y también los principales ejes de atracción de profesorado DELE en Asia. Además tienen rasgos en común y ello lo hace, bueno, especialmente apropiado hablar de ellas en particular y también en común como unidad. Vale, vayamos a ello. Bueno, el español en Asia realmente está sufriendo un auténtico boom. En Asia hay cada vez más interesados en aprender el español y de hecho nuestra lengua goza de un enorme prestigio. Esto viene respaldado por un dato muy significativo, como es que el español en Internet es la tercera lengua más hablada, más utilizada en español, con casi unos 250 millones de usuarios. Además, pensad que, y eso lo tienen muy claro en Asia, una persona que hable español y que hable chino puede hablar en su lengua nativa con una cuarta parte de la población mundial, lo cual es realmente, bueno, unas cifras astronómicas. Realmente la gigantesca apertura a Occidente que está sufriendo, que está experimentando Asia desde hace unos años, uno de los grandes cambios que está conllevando es la incorporación de personal docente, de nativos, especialmente en el mundo universitario, de profesores extranjeros que están cambiando las metodologías, están trayendo materiales nuevos y todo esto está realmente revolucionando la enseñanza del español en Asia. Además, bueno, realmente el español pertenece a ese grupo de lenguas europeas consideradas difíciles, lejanas, con pocas posibilidades de uso inmediato. Claro, es normal que esa consideración venga o conlleve el que no sea una prioridad en los planes de estudio oficiales. Sin embargo, las buenas y crecientes relaciones comerciales, el buen entendimiento político, acciones culturales estratégicas que ya están en marcha y además un futuro centrado en Asia y en los mercados emergentes latinoamericanos, hacen prever un enorme crecimiento del interés del español en Asia. Existe además una falta notable de profesorado nativo y no nativo cualificado, siendo el caso de China el más llamativo. Pensad que el 70% de la oferta formativa de China no se llega a cubrir por falta de profesorado. Es decir, hay una necesidad brutal. La normativa china para la educación es extremadamente proteccionista y las licencias para centros de enseñanza privada deben venir respaldados siempre con socios del país. Es una cosa que pasa exactamente igual que en Corea. Claro, eso se ha convertido en una fuerte barrera para el desarrollo del L y también para llevar a profesores nativos para allá. Pensad que si se llegara a satisfacer toda la demanda, estamos hablando de cifras astronómicas, podría llegarse a más de 80.000 matrículas en cursos de L. La falta de docente realmente así como una formación especializada en docencia de los profesores en activo es una de las características quizá más llamativas de la situación actual de Asia. En relación al punto anterior, de hecho, también es una cosa que en las preguntas previas a esta sesión me habéis hecho bastantes de vosotros, es qué webs o cómo desarrollarnos profesionalmente ahí. Yo la verdad es que recomendaría estar muy al día de las webs, diferentes webs de las universidades, si realmente aspiráis a universidades. No hace falta tener doctorado, con un máster es suficiente en principio para aspirar a las universidades de Asia, también depende de cuáles, cuidado, no todas igual. La verdad es que nos encontramos con un panorama en Asia de contrataciones, de tiempos de convocatoria y de previsión muy cortos, muy ajustados. Realmente el tiempo para entregar los materiales es muy breve, además depende mucho del calendario académico asiático, que es ligeramente diferente del que tenemos en Occidente. Yo por la experiencia que tengo en Corea os puedo decir que normalmente las últimas fases de las entrevistas se hacían alrededor de San Juan, y eso para incorporarse a finales de agosto. Imaginaros, por tanto, ese corto margen de tiempo que tenemos. Otro elemento que es característico del tipo de contratación ahí es que se hacen muchas contrataciones por recomendación, o incluso in situ, ahí mismo, por lo que no da tiempo de buscar a personal en el extranjero. Una cosa que es importante señalar es que no vale la pena, porque no funciona lo de plantarse ahí currículum en mano y esperar a que te contraten y que te hagan papeles, unos permisos en regla. No funciona así, realmente antes de ir ahí hay que ir con trabajo. Eso sí, una vez estás ahí y ya tienes los papeles, te ha contratado una empresa, la movilidad laboral y las posibilidades de desarrollo son increíbles. Realmente Asia es un lugar donde todo está por hacer, y se pueden hacer cosas increíbles y además muy divertidas. Yo, por ejemplo, fui jurado en unos premios literarios, o incluso mi mujer se dedicó al doblaje. De hecho, muchos occidentales, por la falta de occidentales que hay en Asia, se dedican a la publicidad, están especialmente buscados. Así que hay que tener en cuenta este elemento. Hay muchísima movilidad laboral, se puede aspirar a escuelas internacionales, a academias, incluso a diferentes sedes del Instituto Cervantes. En general, os puedo decir que el alumnado que nos encontramos en Asia es generalmente agradecido, fruto sobre todo de esta relación paternalista que la tradición confuciana ha establecido entre el profesor y el alumno. Existe incluso el llamado el Día del Profesor, que en Corea es realmente todo un espectáculo, todo un evento en que los alumnos dan regalos a los profesores. Los métodos tradicionales de enseñanza, que son los que nos encontramos mayoritariamente en Asia, reciben esta base del confucionismo. Y todavía lo que nos podemos esperar de las aulas asiáticas es que sea normal la repetición coral, la memorización, la uniformidad, el respeto al profesor, pero también el miedo, por un lado, a destacar y también a cometer errores. Claro, esos métodos tradicionales de enseñanza han sido históricamente una fuerte barrera, una principal traba de la incorporación de nuevos métodos de enseñanza. También pensad que otra de las trabas históricas ha sido, y sigue siendo, que los profesores de L asiáticos, en su mayoría, no han recibido formación específica en docencia. Y por tanto, eso marca su predisposición hacia la incorporación de nuevos métodos. Tenemos que pensar que en Asia nos encontramos con un escenario donde la competitividad es brutal. Y además, junto con la mentalidad de que una buena formación permite no solo la movilidad social, sino la prosperidad económica. Y eso hace que las familias estén extremadamente concienciadas en invertir en la mayor cantidad de formación y de mayor calidad para sus hijos. Por lo que los esfuerzos que hacen las familias para que el niño asista a clases extraescolares, incluso a las mejores universidades y a los mejores centros, incluso desde un punto de vista angustiado, es realmente una de las mayores o más reconocibles características de la marca Asia. En cuanto a la enseñanza de L en Asia, podríamos dividirlo o sintetizarlo en tres grandes puntos. ¿Qué pasa cuando un profesor de L llega a las aulas asiáticas y qué se puede encontrar? Ahí realmente nos encontramos con un método tradicional de memorización, de gramática, que es capitalizado por los profesores asiáticos. Ellos entienden que hay que incidir en la gramática, en la memorización, que además es bueno porque la pasividad que imprime la metodología de enseñanza hacia el alumnado, pues les hace que no estén tan dados a la interacción. Además, otro aspecto importante es la masificación. Nos encontramos con aulas bastante llenas. Claro, esto choca frontalmente con la realidad de los profesores nativos, que utilizamos el método comunicativo a pesar de la masificación y a pesar de la pasividad, porque realmente se puede utilizar el método comunicativo a pesar de este método tradicional que impera. Por otro lado, la lengua vehicular que utilizan los profesores asiáticos normalmente es su lengua uno. Por contra, los españoles utilizamos el español directamente como lengua vehicular. Puntualmente se puede respaldar en el inglés o algún detallito en su propia lengua, quizá más para demostrar cierto respeto o llamarles la atención, pero sobre todo es el español el más utilizado como vehículo de interacción. Los profesores asiáticos entienden por el contrario que esta enorme diferencia que existe entre nuestra lengua y el coreano, el chino o el japonés impide esta progresión basada en la deducción de estructuras gramaticales o de vocabulario que los alumnos occidentales estarían mucho más dados a hacer. Además, ellos entienden que necesitan una preparación previa al idioma, un ritmo mucho más personalizado de enseñanza y que la interacción, por tanto, debería hacerse en la lengua uno del alumnado. Otro aspecto característico es la repartición de asignaturas. Nos podemos encontrar entre las asignaturas básicamente de gramática, de escritura, quizá un poquito más teóricas, están asignadas, se las quedan los profesores asiáticos, por lo general, eminentemente, frente a las de conversación que son asignadas a los profesores nativos. Hay roles separados y realmente es lo que se espera de cada uno. Los profesores universitarios son considerados en Asia un activo de valor y disfrutan de un estatus social y económico bastante bueno. En contrapartida, la adquisición de segundas lenguas es un campo, es una disciplina que todavía no disfruta de un estatus similar a otras disciplinas y hoy en día es considerada una tarea superflua o fácil, lo cual redunda, por un lado, primero en una falta de formación específica por parte del profesorado asiático. Segundo, la consideración de profesión menor dentro del mundo académico. Y después, que también los profesores nativos, que sea a ellos, a quienes les asigne estas asignaturas más de conversación, para evitar a los profesores asiáticos ser infravalorados o perder el prestigio académico asociado a disciplinas con un poquito más de enjundia o mejor consideradas. Pensad que los profesores asiáticos tienen una visión muy particular del profesorado español nativo. Por un lado, coinciden en señalar que su aportación en clase permite mejorar el acento, la pronunciación de los alumnos, que les motiva, que les da ese entusiasmo por aprender, que quizá les falta, pero también nos encontramos con un elemento de perder el miedo a tratar con culturas foráneas. Además, se mantiene una visión muy estereotipada de los profesores hispanohablantes como alguien, bueno, a unas personas joviales, cercanas y festivas, lo cual redunda en una infravaloración de la profesión de enseñante de idiomas y en una falta de una verdadera equidad profesional con sus homólogos orientales. Muy bien, vayamos ahora al caso de las características de Corea y, dada mi experiencia directa, permitidme que empiece por aquí, que me extienda un poquito más que no en el caso de China y de Japón. En Corea, realmente, el español es una de las lenguas más estudiadas. Hay un auténtico boom. Sin embargo, lo hispano es un gran desconocido. El cine, pensad que el cine en español apenas llega a las salas. El teatro se traduce y se adapta. Eso sí. Ahora, el fútbol sí, el fútbol sí es lo que hable. El fútbol es seguido con fervor. Bueno, hay una curiosidad. Los que habéis trabajado alguna vez con asiáticos sabéis de la costumbre que tienen de cambiarse el nombre cuando interaccionan con otra cultura. Cuando interaccionan con culturas hispanohablantes se ponen nombres españoles o cuando interaccionan con americanos por nombres americanos, etc. Yo en clase he llegado a tener a Luis Enrique, a Messi, pero también a Picasso y a Cristóbal Colón. O sea, es toda una curiosidad, realmente. Una de las principales motivaciones por el estudio del español es básicamente el desarrollo profesional y eso pasa por entrar en la mejor universidad. Realmente, la meta de todo estudiante es entrar en alguna de las tres mejores universidades. Se las llama el Sky Team porque son la Universidad de Seúl, de Corea y la Yonsei, cuyas siglas forman Sky. Y son realmente las que capitalizan la mayor parte de los estudiantes. Los exámenes de acceso a las universidades y todo el proceso que orbita a su alrededor ha adquirido la categoría de obsesión nacional. Esto queda patente en el llamado encierro. El encierro, bueno, es... Mira, para la elaboración de las pruebas de acceso a la universidad se encierra básicamente durante unas semanas a un grupo seleccionado y variable de profesores, tanto coreanos como extranjeros, que son los menos. Pero están en absoluto aislamiento. No se les permiten móviles, se corta el wifi, además la localización es desconocida, les pasan a buscar con un autocar en medio de la ciudad, así que los pobres no saben dónde se meten hasta que llegan. Incluso hay policías vigilando y se ponen verjas en las ventanas para evitar la comunicación. Se ha dado el caso de alguna vez que se ha colgado una pelota y literalmente, cual si fuera una película, han cortado la pelota los policías que había afuera para ver si realmente había alguna filtración. Claro, esto da muy buena cuenta del celo y de la importancia que dan a todo lo que rodea al mundo universitario, pero también a la nula confianza depositada en los profesores contratados para la ocasión. Pero bueno, el llamado milagro educativo en Corea ha hecho que este país llegara del práctico analfabetismo al podio de la OCDE y ha conseguido transformarlo en un país equiparable en los años 60 a Afganistán a en el 2000 equiparado a el Reino Unido, lo cual es un cambio sustancial. Esto es fruto de esta fiebre educativa en la que está inmersa el país y que se ha materializado en una fortísima inversión en la educación. Pensad que el gobierno gasta el 7% del PIB en educación y las familias hacen un esfuerzo tremendo. Además, el país tiene muy clara que una sociedad de éxito necesita una educación de calidad y eso ha llevado también a la captación del talento extranjero y también a aparcar el marcado machismo que impera en la sociedad surcoreana en lo relativo a los estudios. Pensad que la mujer goza de un estatus similar al del hombre en el contexto universitario, cosa que no sucede fuera de él. Eso sí, la competitividad educativa tiene un lado oscuro. Corea es el líder mundial en suicidios entre menores de 24 años y además lo terrible es que estos suicidios se extienden incluso en estudiantes de primaria. Además, una gran cantidad de alumnos de secundaria afirma no tener amigos sino rivales dado que tienen muy interiorizada esta competición por entrar en las mejores universidades del país. Aquí en el PowerPoint os he puesto las universidades que enseñan español diferenciándose en Seúl, fuera de Seúl y las que no tienen departamento y os he marcado el Skyteam en negrita. También si queréis más información acerca de Corea cuáles son los institutos de secundaria donde se imparte español o las academias podéis ver, podéis acceder a un artículo mío que publiqué recientemente en Marco L así que, bueno, si buscáis Marco L, Oriol Miró os saldrá rápidamente esa información. En cuanto a los manuales de español vemos que os he puesto aquí los principales. Básicamente lo que me gustaría señalar es que las variantes hispanoamericanas están fuertemente presentes en ellos dado que el interés estratégico del país bueno, hay un interés estratégico del país hacia la expansión empresarial en Latinoamérica y también existen, aunque no los he recogido aquí algunos manuales españoles elaborados especialmente o específicamente para el mercado surcoreano tal como veremos que sucede en China. En cuanto a las certificaciones de idiomas hay dos grandes el DELE y el examen FLEX El DELE ya lleva más de 2.000 matrículas lo cual lo sitúa a la cabeza de las convocatorias en todo el mundo está ubicado el Aula Cervantes no hay instituto todavía el proyecto de instituto quedó cortado a la mitad y se mantiene un aula que ha pasado el DELE a Kionghi a HOOPS, a la Universidad de Hankook y desde ahí se gestionan las dos sedes de examen del país por contrapartida tenemos el examen FLEX que es un examen que otorga la Universidad de Hankook y no tiene validez fuera de Corea y normalmente se exige para la graduación lo que pasa es que actualmente y fruto del auge del DELE permite convalidarse con el DELE por tanto los alumnos a los que se les pide graduarse y que tengan el examen FLEX a veces lo pueden cambiar por el DELE o incluso hay algunas asignaturas que también permiten ese cambio. Vayamos al caso de Japón ¿Por qué se estudia español en Japón? Básicamente el español es una de las lenguas más habladas del mundo y los japoneses tienen una visión muy positiva del español y de sus hablantes especialmente de España. Pensad que la cultura del mundo hispano gusta en Japón son grandes amantes de la cultura española sobre todo de la arquitectura de Gaudí y del flamenco hay más escuelas de flamenco en Japón que en España lo cual ya es muy indicativo de ello además se utiliza mucho como una herramienta para visitar cualquier país hispanohablante según el anuario del Instituto de Cervantes es especialmente España el destino preferido de los japoneses y la inmensa mayoría de los estudiantes de español en educación no reglada ha viajado a España alguna vez. En cuanto a los... Bueno, se ha puesto aquí las universidades que he repartido en Tokio y fuera de Tokio así un poco grosso modo para que las tengáis reunidas y es importante señalar que hay una sola universidad online que ofrece cursos de español y además los cursos AVE del Instituto Cervantes están implementados en tres universidades la Universidad Meiji, la Kakuin y la Takushoku aquí las tenéis lo cual ya vemos realmente en Asia os está explotando mucho lo de las universidades online y que esto es el futuro lo entienden perfectamente hay sede física es muy normal encontrar una sede física y luego una sede online y ya que haya una universidad con lo que supone el carácter online de una universidad ofreciendo español en Japón eso ya da una buena visión del interés que se tiene de nuestra lengua en ese país en cuanto a los manuales os he recogido aquí algunos de los que se utilizan más lo que sí que habría que señalar es que la variedad que prevalece en esos manuales de español en Japón es eminentemente la peninsular por encima de la del español de América lo mismo sucede con los contenidos culturales que son mayoritariamente peninsulares ahora eso sí y lo podéis ver por las portadas de los manuales prevalece una visión tópica de los países hispanohablantes de España igual a paella, toros y sangría que es casi alarmante pero bueno será un truco de marketing lo que sí que se suele privilegiar es el uso de los manuales en japonés frente a los españoles y eso tiene un reflejo directo en el aula los profesores japoneses suelen utilizar mayoritariamente el japonés en clase tal como os decía al principio en cuanto a la certificación de idiomas el Instituto Cervantes tiene sede desde el 1990 y ya lleva cerca de 2.000 inscripciones por convocatoria lo cual es bastante Corea lo supera aquí tendríamos casi el segundo lugar lo que pasa es que el DELE rivaliza muy fuertemente con los dos exámenes que ofrece o que otorga la sociedad hispánica de Japón desde los años 70 ambos pensad que reúnen unos 6.000 inscritos por convocatoria entre ambos claro 6.000 frente 2.000 es una buena comparativa pero bueno 2.000 es un número nada nada despreciable lo que sí que es verdad es que tal como sucede con el examen Flex en Corea esta sociedad hispánica de Japón ofrece unos títulos que se reconocen solamente dentro de Japón que no tienen validez oficial más allá de las fronteras lo que sí sucede con el DELE Vayamos por último a China ¿por qué se estudia básicamente español en China? son por dos grandes razones una por el vínculo político histórico con Cuba y por la cercanía de Filipinas y el segundo pues sería quizá el más representativo por el desarrollo profesional porque aunque el español se considera una lengua minoritaria la verdad es que ha experimentado un auge tremendo y en poco menos de una década se ha posicionado como la segunda lengua extranjera del país debido sobre todo a la creciente concienciación del valor y de la importancia de nuestra lengua esto se ha traducido pues en un auge de las universidades con departamento de español al menos con oferta de cursos en la multiplicación de academias de idiomas y sobre todo en las peticiones de visado de estudio de hecho China es ya el principal emisor de estudiantes del planeta incluso un sector tradicionalmente aislado del español como lengua extranjera como es la primaria y la secundaria actualmente ya ofrecen cursos lo cual también es muy significativo de este valor que se da a nuestra lengua ahora es muy normal ver universitarios de varias especializaciones y de varias carreras cursar créditos en español para dar ese valor añadido ese plus a su currículum con el que ser muchísimo más competitivos un ejemplo claro el 80% de los estudiantes del Cervantes de Pekín quiere continuar sus estudios universitarios mayormente en España y eso ya se ve la finalidad esa mentalidad empresarial que se esconde detrás de esos números las universidades que hay en China es realmente enorme están cerca de las 58 ¿de acuerdo? os he puesto aquí tres páginas de PowerPoint con las universidades donde se ofrecen cursos de español es una pasada es increíble la extensión y el interés que hay ahí y por último os comentaré los manuales de L que se utilizan ahí los podríamos dividir casi en tres grandes partes ¿no? los que tienen autores chinos de los cuales el más representativo es el más extendido es el llamado español moderno realmente es el más ampliamente utilizado y también resulta evidente por la portada como sucedía con los manuales japoneses que se echa mano de los tópicos más manidos de las sevillanas y los toros así como también que se prioriza la imagen del español como lengua de España fijaros en el mapa ¿no? que hay ahí arriba de la península ibérica y creo que ya ya lo dice todo además existen también ediciones traducidas de manuales historial míticos de español como el sueña o también versiones elaboradas específicamente para alumnos chinos como son el sabes o incluso el etapas que es de un poquito más reciente aparición en cuanto a la certificación de idiomas el Instituto Cervantes abrió en Pekín en 2006 ha conseguido desde entonces casi unas 5.000 matrículas desde entonces no se ha llegado a abrir todavía el Cervantes en Hong Kong sino que se mantiene como sede del DELE junto a Shanghái los DELE superaron superaron ya en 2011 la barrera de las 1.000 matrículas muy bien hasta aquí lo que os quería comentar sobre la presencia del español en Asia no sé si ha habido pocas preguntas en este momento sí tenemos algunas preguntas que que ya tenías anteriormente que me han llegado antes cuando bueno cuando algunos de vosotros os habéis inscrito y a las que me me gustaría dar respuesta por ejemplo la Macarena Aguero preguntaba si se utilizaba el inglés para los primeros contactos con el estudiante en Asia o se puede directamente empezar por el español yo realmente siempre he utilizado el español en mis clases como lengua vehicular con los años aprendes realmente a adaptar tu español a cada nivel no es fácil volverse consciente de las estructuras de la lengua que usamos de manera natural y fluida y menos neutralizarlas alguna vez he usado alguna referencia a la lengua 1 o al inglés pero más para llamar la atención al alumnado o demostrarles que también conozco su lengua y evitar la distancia o sea que piense en eso de bueno porque tengo que esforzarme yo con el español si el profesor no se esfuerza exacto no tiene ningún interés en mi lengua es más una cuestión de respeto Mircha López preguntaba si perdón si pudiera dar algún consejo en general para los que queremos ir a trabajar en Asia como profesores de L realmente hay muchísimas ofertas y hay una enorme demanda de profesorado mi recomendación es enviar el currículum a todas las ofertas habidas y por haber estar sobre todo al día de las ofertas pero no presentarse sobre todo ahí sin papeles de acuerdo eso es muerte asegurada no no hagáis eso porque realmente no ofrecen no ofrecen papeles las universidades tienen realmente un plus por contratar a gente de fuera o sea por tanto les interesa contratar a gente que está fuera no gente que está dentro y las y las academias no tienen la capacidad legal para generar para generar documentación para generar permisos de trabajo o muy difícilmente por tanto no os presentéis ahí no os crucéis medio mundo para encontraros lo que una negativa pero sobre todo no tengáis miedo a Asia por muy diferente y por muy lejano que sea es un lugar donde hay muchísimo por hacer y está lleno de oportunidades interesantísimas realmente Asia ofrece un escenario de experiencia única y que os va a dar si os aventuráis a ello un bagaje profesional y cultural y personal humano realmente realmente increíble yo os podría recomendar estar un poquito al día de las redes sociales en que eso también lo preguntaba por ejemplo Mónica Pérez ¿no? en que alguna red de contacto para profesores yo os puedo decir que existen webs bastante famosas como Todo L o Educa Spain donde se publican muchas y con mucha frecuencia muchas ofertas de trabajo también en Facebook se comparte mucho grupos como L y DL o profes de L que comparten en red o formación de profesores en L incluso en una red social como Pinterest se comparten bastantes materiales por lo cual yo recomendaría mirar mucho echar mucha mano de las redes sociales y de estas webs que he recomendado a ver si hay alguna otra nueva a ver si hay alguna otra nueva te preguntan que cuál es la manera para ir legal la manera para ir legal es básicamente que te contraten desde tu país de origen o que una vez que ya estás ahí ya tienes la documentación o sea los permisos de trabajo y ahí la movilidad la movilidad laboral es muy amplia pero tienes que tener el trabajo antes de ir ¿de acuerdo? por tanto mira yo lo que sí que me he dado cuenta después de trabajar tres años en dos universidades es que muchas ofertas no trascienden no nos llegan porque se cuelgan con apenas 15 días para mandar toda la documentación incluso algunas en la lengua de origen y muchas se pierden incluso las universidades se tiran de los pelos diciendo es que hemos puesto convocatorias y nadie de España o de Latinoamérica ha respondido bueno claro es que quizá no la habéis promocionado como es debido por tanto yo lo que os recomiendo es que pongáis como favoritos las principales webs de las universidades que os interesen y también que miréis asociaciones está la asociación asiática de hispanistas la asociación coreana de hispanistas también en Japón se mueve muchísimo y hay incluso muchas jornadas de formación de profesorado y os recomiendo que tiréis hacia ese lado ¿de acuerdo? pregúntame el promedio me preguntáis sobre los sobre salario en Hong Kong o China para profesorado de español realmente varía mucho podéis encontrar bastantes testimonios sobre eso en internet tampoco me gustaría meterme camisas de once balas ahora y os puedo decir que hay una hay un salto sustancial igual que existe en nuestro país entre las academias y el mundo universitario las universidades el prestigio social se paga y realmente hay unos estándares económicos muy buenos veo que ahí están compartiendo información aquí para eso son las redes y para eso sirve en este caso el chat también claro vamos a ver alguna más me preguntaba también Sandra Bartolomé que si siendo una cultura tan diferente la manera de dinamizar las clases también habría de serlo realmente no existe una clase de L exclusivamente para estudiantes asiáticos por lo que realmente la clave está en usar el método comunicativo al menos a mi entender cada grupo tiene su personalidad propia ya sea en Asia como en Escandinavia donde también me he pasado el último año y medio y eso te hace que haya un factor variable pero inevitable de adaptación al alumnado hay que tener en cuenta lo que funciona bien con cada grupo y en las nacionalidades eso se nota la repetición en las canciones suelen funcionar muy bien en Asia por ejemplo ¿no? quien lo diría ¿no? la pasividad que dicen los no es que los alumnos son pasivos sí pero hazles cantar le canta toda la clase lo pasan bien pero mientras que en Suecia no en Suecia los suecos funcionan muy bien con los juegos pero porque los consideran que aprenden a través del juego en cambio en Asia en general les cuesta vincular ese elemento del juego y aprendizaje por lo que suelen suelen rechazar vamos a ver si hay alguna pregunta más si hay escuelas de español en China sí hay muchas escuelas de español en China de hecho no las he recogido aquí porque también igual que en el caso de Corea sería una locura de powerpoint pero hay 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 bastante documentación en internet y bastante reciente sobre la sobre la la presencia de las academias en China así que yo recomiendo hacer con una mínima búsqueda eso lo podéis encontrar muy fácilmente pregúntanse el español es asignatura curricular o lo estudian como formación complementaria la verdad es que hay mucho mucho formación complementaria incluso hay en universidades donde los los idiomas son son su esencia o la o la espina dorsal te puedes encontrar con asignaturas de español práctico o español global donde se intenta dar cabida a toda esa demanda de gente que estudia ingeniería o sanidad y que quiere el español para tener ese factor diferenciador en su currículo eso eso sucede incluso también con en Estados Unidos y en y en Asia el modelo es es prácticamente igual sobre todo en Corea donde tienen ese modelo americano muy presente esto lo tienen desde hace tiempo en China es un poquito más reciente pero básicamente es sobre todo esa motivación laboral curricular que tienen por aprender nuestro idioma a ver si hay alguna más Maite nos dice suelen pedir filología hispánica o les vale que tengas un máster como profesor de español el máster es requisito sine qua non se parte a partir del máster no a partir de la carrera ¿vale? por tanto el máster hay que tenerlo ¿sé? si ahora trabajar para academias y tal eso ya depende un poquito más del mercado privado pero si queréis apuntar a las universidades a escuelas internacionales o incluso a algunas sedes que puedan necesitar puntualmente del Cervantes que puedan necesitar a profesorado muy muy esporádicamente porque ya sabéis que el Cervantes las convocatorias son centralizadas ¿no? institucionalizadas y tal ahí se parte del Cervantes ¿vale? por tanto el grado más el máster ¿vale? vale eso es interesante Mirsa lo de si es bueno ir con algún nivel de la lengua del país no hace falta tener un B1 de coreano para aterrizar en Corea dar clase moverte no ni mucho menos realmente es bueno tener ese conocimiento te abre puertas te facilita la interacción no solo con el alumnado yo me estoy refiriendo un poquito más que pasa en tu día a día con los compañeros de trabajo integrarte pero no es no es necesario ahora ya si uno se plantea quedarse obviamente por factores de integración se necesita eso sí pero no es un no es un requisito hay algunas convocatorias que normalmente te pone que es deseable que tengas algún mínimo conocimiento ¿vale? así que tampoco tampoco hay que ponerse el listón tan alto de un B1 ¿vale? yo insisto en ello si veis ofertas en Asia y si os interesa mandad el currículum ¿vale? porque todas todas las ofertas aunque os rechacen lo que os harán es mejorar vuestro currículum vuestra documentación y cada vez generaréis un perfil mucho más adecuado y venderéis una imagen mucho mejor de vosotros mismos ¿de acuerdo? así que lanzados y realmente es hacia lo que queréis apuntar pues bien ¿alguna otra pregunta? ¿tenéis? ¿algo todavía que queda en el tintero? de todas formas ¿sabéis que que os van a enviar el enlace de manera que podéis verlo con calma revisar y todo lo que ha sido la información pues eso lo tendréis de todas maneras bueno quiero agradecer a Oriol la presentación que me parece que ha sido de mucha utilidad nos ha dado un panorama de cómo es la enseñanza del español en este otro lado del mundo quiero agradeceros a vosotros como coordinadora del máster de enseñanza de español para extranjeros aquí en la Universidad Internacional de La Rioja que olvidé antes presentarme mi nombre es Mireia Fernández sé que varios de vosotros me conocéis porque ya habéis estado presentes en las clases algunos de mis estudiantes están por ahí pero por supuesto agradeceros vuestra presencia vuestro interés y sobre todo pues que estamos aquí seguiremos dándoos información de todo aquello que pueda beneficiar lo que es la importancia verdad del español como lengua extranjera en el mundo como ha ido creciendo como yo creo que cada vez va más todavía a ampliar el campo de trabajo para muchas personas y la importancia por supuesto de la formación como bien lo ha enfatizado Oriol para poder prepararnos en este campo es importante también pues consolidar lo que es nuestra nuestra formación no es solamente el ser hablantes de español lo que nos lo que nos va a facilitar el poder dar clases en otras partes del mundo pues bien pues será entonces hasta hasta una próxima que os puedo asegurar que pronto tendremos otras otras open clases desde el máster y gracias por haber venido y haber compartido con nosotros hasta la próxima adiós